Santiago Cisterna en el Rica 10 de la marca de Escobar Monta número 5 para Chelo Estuidosa Allí tiene que estar el Chafalote de la marca de Tantonuz Monta número 6 para Eugenio Franco, la pastora de la marca de Carlos Franco Monta número 7 para Hugo Reyes en el 360 de Valenare Allí tiene que estar Lucas Aguirre, monta número 8 En la alimentada de la marca de Jorge Díaz Monta número 9 a Palenque, número 3 para Santiago Acevedo El cara guardada de la marca de Fabricio Caruzzi Dije voz de Falladores, bienvenido señor Nicolás Membriani De la República Oriental de Uruguay, señor Rape Chaná Oh querido Nicolás, Arroyo Leye otra vez Provincia de Santa Fe, donde hay argentinidad Donde el potro incapaz, el hombre en su orfanidad Buscará la inmensidad con las guitarras templadas Pa' que empiece la jornada, Membriani el tape Chaná Mi querido amigo tape, la verdad es una alegría Dejar este buenos días, que el sentimiento me atrape Que una... Que una...